Bienvenidos a una nueva televenta desde el almacén Medin con todo, donde encontraremos diversos productos de gran variedad, gran calidad y de todos los colores. Podemos observar que hay muchas blusas de hermosos colores con muchos estilos que están a la moda. Hay para toda ocasión, ustedes solamente tienen que venir y decidir qué les gusta. Continuamos con el recorrido por el almacén Medin con todo, ahora conoceremos la sección de caballeros. Gracias Andrea y efectivamente nos encontramos en la sección para caballeros en el almacén Medin con todo, donde podremos encontrar ropa de diferente tamaño, hay para toda ocasión, formal, podemos estar en esta navidad muy bien vestidos y además con excelentes precios aquí en el almacén Medin con todo. Dentro de la sección de ropa de caballeros está la ropa sport, con la cual nos podremos sentir muy cómodos y lucir muy elegantes en esta navidad. Aquí en este almacén podremos encontrar una gran variedad de productos de alta calidad y a muy buen precio. Pasemos a otra sección que es la sección de ropa para niños y juveniles. Estamos en la sección de ropa para niños y ropa juveniles, para los niños más pequeños también tenemos la ropa que desean. También podemos resaltar que en esta época los colores que están más de moda son los colores fuertes como los colores neón, los cuales hacen lucir excelente a sus niños. Y continuando con los niños estamos en la sección de juguetería y detalles infantiles, donde podrán encontrar juguetes, coches, caminadores para los bebés, además peluches muy hermosos para que en esta navidad sorprendamos a esa persona que tanto amamos con este maravilloso detalle. También tenemos cunas muy confortables, bonitas y además seguras y todo lo que un niño necesita para su desarrollo. En este almacén podremos encontrar cosas muy novedosas que están saliendo al mercado, además a un precio muy ajustable para nuestro bolsillo. Una prenda muy importante que no puede faltar es el calzado, por eso estamos en esta sección, donde podremos ver que las tendencias para este fin de año son los diseños Sport en Gamusa, pero a la vez que lucen muy elegantes, diseños para toda ocasión que calzan perfecta y cómodamente con las mejores marcas reconocidas en el mercado. Podemos ver Adidas, Nike, Urban, pero no solo para caballeros hay, también podemos encontrar para damas y niños. Algo que no puede faltar en nosotras las mujeres es tener un olor agradable, por eso aquí en el almacén Medellín con todo podrán encontrar lociones con olores muy agradables, pero no solo para mujeres, también para caballeros, encontrarán lociones con fragancias deliciosas para todos los gustos. En ropa interior para damas, caballeros y niños también hay una variedad y como complemento los accesorios que no pueden quedar a un lado. Estos son el complemento de la mujer y del caballero. Y hablando de accesorios, no pueden faltar los famosos bolsos manos libres, pero si la ocasión es especial, existen carteras muy elegantes como este tipo sobre. La línea Toto también está presente aquí en el almacén Medellín con todo, para que en esta Navidad podamos llevar todo lo que necesitemos a esos maravillosos momentos que se viven en esta época. Así terminamos el recorrido por el almacén Medellín con todo. El cual le desea a todos sus clientes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Felices fiestas. Felices fiestas.